Vamos a ver, yo no entiendo por qué estoy acá hablándoles de El Sol también es una estrella Este es un libro que he leído hace muy poquito y quiero hablarles del libro Y hace mucho tiempo que no hacía reseñas, vamos a medio que inaugurar una nueva sección en el canal En el cual les voy a hablar de libros así al azar que vaya leyendo Este libro realmente me lo leí casi que de una En un avión cuando me estaba yendo de viaje me atrapó la forma de escribir de la autora Que es Nicola Young, que de hecho había escrito todo todo, yo no aguanté ese libro Pero con esto me pasó algo completamente diferente Desde el primer momento me sentí enganchada con el libro, con la historia y con cómo nos relataba ella Básicamente acá tenemos la historia de Natasha y de Daniel Sabemos más de Natasha que de él, ella es como más protagonista que él En este momento en el que inicia el libro, ella y toda su familia estaba a punto de estar deportada de Estados Unidos Ya que su papá llegó de ilegal al país y pues comenzó a traer a su familia Ellos fueron allá cuando ella tenía 8 o 9 años Comenzaron a establecerse ahí, a tener su vida Entonces ella realmente siente que Estados Unidos y que el lugar en donde está viviendo ahora es realmente su hogar Tiene a sus amigos, su vida ha transcurrido ahí, la escuela, estaba ya planeando ir a la universidad con su mejor amiga Estaban viendo qué institutos ir, estaban viendo qué universidades aplicar, todo este tema Y de pronto les llega esta noticia de que van a ser deportados Ellos ya han intentado de todo para poder quedarse en el país, pero realmente no es posible hacer esto ¿Qué significa América para ti? Así que a las 10 de la noche ellos van a tener que irse del país Por lo cual vemos a Natasha en un inicio intentando pues estar en migraciones, tener más reuniones, intentar que todos se queden Y en algún momento la sentimos que ella es la única que quiere quedarse ya que la mamá ya lo asimiló El papá de alguna manera también ya lo asimiló porque medio que fue su culpa Esto lo van a descubrir ustedes en el libro Su hermanito como es más chiquito está muy emocionado por el cambio también de país Porque ellos tendrían que volver a Jamaica Y ella no, ella es la única que de verdad se siente tan atraída por Estados Unidos Se ha hecho toda su vida ahí que no quiere irse de ahí Va a intentar hacer absolutamente de todo en este día que le queda para poder quedarse en Estados Unidos En el transcurso que ella nos va comentando esto Vamos a tener también el punto de vista de Daniel Quien es un chico que está a punto de ir a una entrevista para la universidad Y que básicamente él siente que su vida ya está planificada Pero no por él sino por sus padres A ellos ya le han dicho que va a estudiar medicina Va a ser un gran médico, va a tener mucho dinero y va a ser muy exitoso Básicamente ese es el sueño de sus padres Y que él está tratando pues de tenerlo simplemente porque siente que no hay otra opción Que no hay otra salida No es que se sienta atrapado precisamente al inicio del libro Sino que siente que así tiene que ser la vida Porque aparte de su hermano mayor quien ya estaba en la universidad Ha sido suspendido durante un semestre Entonces él era el chico perfecto y ahora no lo es Y hay toda una serie de conflictos alrededor de su familia Es una familia que igual es de inmigrantes Pero que ellos sí están legalmente en el país Tienen una tienda, están tratando de salir adelante Pero como que la visión de sus padres es que ellos tienen una tienda Que son vendedores, que son microempresarios por decirlo de alguna manera Pero que quieren que sus hijos sean profesionales Y que ganen muchísimo dinero y que sean alguien importante en la vida Entonces esos dos chicos, cada uno con sus temas familiares bastante fuertes Se van a encontrar un día de casualidad por casualidades de la vida Que no les voy a comentar como sucede porque siento que es bonito leerlo Y van a ir descubriendo que cada uno de ellos tiene problemas familiares Y van a tratar como que de ayudarse mutuamente en el camino Natasha en un inicio no le va a decir a él que ella va a ser deportada Prácticamente en 24 horas No se lo va a comentar por nada del mundo Así que a partir de ahí comienza la historia No les puedo contar más porque en serio que se lee muy rápido La historia es muy 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 ligerita y tiene mucho de trasfondo Algo que me gusta de este libro es la forma de escribir Que básicamente no tenemos solamente el punto de vista de Natasha y de Daniel Sino también de otros personajes que van apareciendo Y al hacer esto yo siento que la autora nos quiso decirle que Todas las personas son importantes Y que a pesar de que esta sea la historia de Natasha y de Daniel Hay más personas alrededor Porque a la parte que se va contando la historia Nos van contando como el punto de vista de cada persona Por ejemplo del papá de ella, del papá de él De la mamá De una asistenta que estaba en el lugar de inmigraciones De la persona que contó el teléfono De un doctor, de un abogado Entonces como que nos van dando diversos puntos de vista De como ellos están viendo en ese momento O de repente porque se encontraban malhumorados O porque no los ayudaron O porque si los ayudaron Y nos cuentan un poquito de su historia Para conocer más a estos personajes Y eso es algo que agradezco muchísimo Porque te hace ver de que realmente Ellos son los protagonistas Pero cada uno es protagonista en su historia Y cada uno ve la realidad de una forma diferente Entonces ahí el libro es realmente genial Me atrapó, lo leí Y lo recomiendo muchísimo De hecho lo leí por mi amiga Dani De Dani Howndos Books Me gustó un montón Ahora si ustedes ya han visto mi review En Goodreads o por InstaStory Saben de que yo le puse 3.5 a este libro 3 o 3.5 Básicamente es porque a pesar de que Todo esto alrededor del libro Sea tan chévere Tan bueno Tan profundo Algo que me frustra mucho Es que hay InstaLove En el libro Y eso me saca completamente De mis casillas Y no puedo Pero a ver Si yo quito esta partecita del InstaLove Me gusta mucho todo Cómo está contextualizado el libro Lo que nos van relatando Cómo vamos a conocer Siento que es un tema No tratable en la literatura juvenil Y eso me gusta Pero me frustra tanto En InstaLove Que no me deja disfrutar El libro al 100% Creo que igual Es un libro muy disfrutable Por eso se los estoy recomendando Ahora La película ya va a salir Entonces se lee Súper rápido De verdad que pueden leerlo En un día Y de ahí ir a ver la película Y ya Eso es todo lo que tengo que decirles Del libro Voy a hacer este tipo de reseñas Muy rapiditas Muy sinceras Casi que sin cortes Como ustedes han visto A partir de ahora Algunos días a la semana Así al azar Así que estén atentos al canal Y eso fue todo chicos Recuerden que ya nos estamos viendo En el siguiente video Chau 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 Chau